... Para nosotros claramente es un momento histórico, es un antes y un después... ...no hay ningún vehículo generalista con la autonomía que tiene hoy... ...con la batería de 41 kilovatios hora, para nosotros es una revolución... ...que ya está aquí, ya no hay que esperar, es un coche que en el 98% del movimiento... ...que cualquier persona puede tener, le da plena satisfacción y estamos encantados... ...de poder poner este coche en el mercado. La capacidad de la batería, en este caso 41 kilovatios, nosotros la garantizamos... ...durante 8 años y 160.000 kilómetros, eso es una señal... ...de que la marca apuesta claramente por la calidad de la batería... ...es de un proveedor reconocido internacionalmente, de los primeros actores... ...en fabricación de batería y no tenemos ninguna duda. Para nosotros el vehículo eléctrico es un proyecto estratégico, lo dijimos hace años... ...cuando fuimos los primeros en lanzar una gama completa, lo vamos reafirmando... ...año a año, cada vez que completamos gamas o sacamos nuevos modelos... ...y para nosotros no hay un futuro que no contemple el vehículo eléctrico... ...llegará un poco antes y un poco después, pero el vehículo eléctrico no tiene marcha atrás posible... ...y se ve que todas las marcas que al principio eran escépticas... ...ahora mismo hay una verdadera carrera a ver quién es la marca que más modelos... ...y con más autonomía pone en el mercado. A mí me parece que la evolución es brutal, mucho más alta de la que nos imaginamos... ...y en las grandes ciudades muchísimo más. El vehículo eléctrico es un vehículo que lo único que hace es facilitarte la vida... ...no contamina, no emite casi ruido, salvo el de rodadura... ...es un vehículo que te da plena satisfacción en el uso diario... ...y que teniendo en cuenta la autonomía que tiene, más ahora con la autonomía... ...hasta que estamos comunicando, te permite hacer el día a día sin ninguna preocupación... ...es muy placentero de conducir, esto no quiere decir que el vehículo eléctrico sea lento... ...todo lo contrario, el vehículo eléctrico si tienes prisa puedes llegar tan rápido... ...como un vehículo convencional, cuanto antes veas que un semáforo se va a cerrar... ...y tú levantas el pie, el vehículo es inteligente y una vez que levantas el pie... ...empieza a regenerar energía, si tocas el pedal del freno aumenta la regeneración de energía... ...y todo lo que sea regenerar energía quiere decir que vas a tener mucha más autonomía... ...el mantenimiento del vehículo es entre un 20 y un 40% inferior en coste... ...a cualquier vehículo tradicional, es un vehículo que tiene muchísimas menos piezas móviles... ...para nosotros lo que falta es una voluntad política que en teoría en las declaraciones existe... ...pero que en la realidad luego nos encontramos con muchas lagunas que no llegamos a entender... ...planes de incentivación intermitentes, sin una estabilidad que dé al comercio estabilidad... ...y con un problema también de infraestructuras a nivel país.